Saludos y bienvenidos al canal de tu equipo. En esta ocasión vamos a comentarles la previa del partido que tendrá lugar entre el Cádiz Club de Fútbol y el Rayo Vallecano. Partido entre dos equipos cuyas aficiones están hermanadas desde hace ya muchísimo tiempo. Cádiz y Rayo, Rayo y Cádiz, Bucanero, Virigadas Amarillas, dos gradas que se encuentran hermanadas tanto en los deportivos como más allá de los deportivos y dos aficiones en general pues que se llevan bien a pesar de la distancia, a pesar de estar en un barrio de Madrid, Vallecas, y la otra está en el sur, en Cádiz. En este caso se enfrentan en el nuevo Mirandilla, recuerden el partido de ida 5-1, ganó el equipo madrileño. Y es que el Cádiz sería no necesario nada, pero la verdad es que cometió todos los errores de su vida y el Rayo aprovechó todo lo que pudo. En esta ocasión el escenario es muy diferente, el Cádiz se ha reforzado en invierno, creemos que bien, esperemos que le sirva para mantenerse y el Rayo, pues que aspira a no solo mantenerse, sino aspira a puestos de Europa. Es increíble como el humilde equipo Vallecano se ha sentado ahí en primera, en los puestos altos, haciendo bien las cosas, con una buena plantilla, con una base bastante importante de jugadores que venían de segunda y con los esfuerzos puntuales que han hecho que el equipo madrileño pues con merecimientos propios estén ahí encaramados en los puestos altos, los puestos de los gallitos. Y un Cádiz que perdió la semana pasada 2-0 en el campo de Barcelona, nuevamente con polémica, ese gol que le anotaron a Roger, por una inexistente falta de falla a Ter Stegen, con ese supuesto el 2-1 y con media hora por delante pues no sabemos que hubiese podido pasar porque el Cádiz prestaba en esos instantes. Un Cádiz que compitió muy bien en el Camp Nou y que venía de ganar al Girona en casa y ahora vuelve a repetir en casa. Un estadio, el nuevo Mirandilla que tiene que ser un fortín para los amarillos si quieren permanecer en la categoría. En este caso el Cádiz tendrá la baja de José Mari Ocampo, que se ha lesionado durante la semana y no puede gastar el Uruguayo, aunque recupera a Pacha Espino en el lateral izquierdo que no pudo estar en Barcelona por sanción. Así, creemos que excepto ese cambio la alineación que saque Sergio González no difundirá mucho de con él en la portería, Espino por el lateral izquierdo, Iza por la derecha, Fali y Luis Hernández en el centro de la defensa, centro del campo para Escalante y Alcaraz. Por una banda jugará a Bongondá y por la otra no creemos que puede que juegue de interior azul Alex, aunque también puede ser que el técnico catalán meta a Sobrino, haciendo también tareas defensivas. Arriba pues se espera Rouget y Sergio de Ola, que también se recuperó, que no puede estar ante el Barcelona. Un Rouget que, bueno, que aún no ha metido gol con el Cádiz, pero sí que parece que está cogiendo forma y lo demostró en el Camp Nou. Y un jugador, Cris Ramos, que salió de suplente y que hizo las delicias de la afección amarilla. Un Cris Ramos que se envuelve bastante bien ataque y que, aunque puede ser, pues todo parece ser que empezará del banquillo, es un jugador muy interesante para verlo en sus desequilibrios y en su forma de jugar. Y hasta aquí esta previa. Si te gustó, dale a like, suscríbete y no dejes de pronosticar qué sucederá en este encuentro. ¿Ganará el Cádiz otro partido en casa? ¿Será el Rayo el que gane y vuelva a estar en los puestos altos? ¿O habrá un empate que no dejará contentos a nadie? Cuéntanoslo aquí, en el canal de este equipo. Y síguenos, síguenos en este canal y te llevaremos todo lo que suceda en primera y en segunda división. ¡Hasta pronto!